saludaciones y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal soy Sans y estamos aquí en Honkai Starrail no aún no he tirado estamos listos justo para para eso para tirar buenas luces estamos aquí en el lugar en la puerta donde la collab ya se ha anunciado por dos con nuestro querido Archer al que apenas conozco aún y vamos a hacer unos sumoncitos primero por el cono de topaz en la idea y después iríamos a por el furro más allá de eso tengo todavía más planes pero bueno a ver a ver para cuánto da en los sumoncitos igual igual tiramos una multi aquí y nos sale en 3 de marzo una sparky contentísimo pero bueno con el topazo de hecho es que estaba diciendo antes que que nos ha bendecido el el cerdito del topazo tremendo cerdo entonces por eso va a haber hecho cono de sparky así que vamos a ver vamos a sumonear y tengo miedo pero esa idea es tirar por el cono después por el furro y ya veríamos me gustaría sacarlo de uno e incluso ir a por un dupe de sparky pero tenemos una cantidad limitada de tiradas vamos a empezar vamos a empezar por el principio que es ir a por este cono que se lo debo desde que salió sparky en su momento iré hasta el 50 50 del personaje y no puedes salir por el cono porque venía a que no vamos a tirar la furro así que a llevo y aquí no tenemos nada de de pito así que a ver qué pasa a ver si rompo mi maldición con las armas de tardar de llegar hasta fondo de pito a llevo ahí a ver quiero con los de quiero con los de marzo es que lo vaya a usar está bonito ojo Winneifeng ah no la tenía maquillado cosa es que está después con rate up en el banner y yo creo que con eso ya sí que se ha quedado maquillado imposible no estoy seguro la verdad no sé con cuántos dupes la tendré no recuerdo pero yo creo que la tenía con bastante por un momento he dudado digo estoy tirándolo al personaje o al cono estoy tirándolo al cono vamos uy cuando esta puerta revela un personaje de colabo algo que nadie hubiera sospechado nunca bueno ese lo malo es que lo tengo de hecho con ese creo que completo el segundo todo maxeado de ese pavo así que no necesito más la verdad a yukong que está full desde hace mil años bueno single gratis pam 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 me de marzo me de marzo ya también tengo uno maxeado creo y no sé si alguno más tensión la verdad es que sí cuarta que salí no Vamos con la quinta ¡OJO! Y ahora sale Saber con la cara vamos pensando como lo pierda me mato pero no ahí está nuestra querida Sparky que no me traiciona y gracias a los cielos y se han poco acompañado nos quedamos sin el cono de marzo pero bueno mala suerte ya saldrá algún día vale primera parte hecha y no ha tardado tantísimo han sido cincuenta... cincuenta y algo? no cuarenta y algo ¿no? he tirado cincuenta para salir antes de dar cincuenta casi cincuenta han sido ni tan mal y ahora vamos a ver a nuestro querido Furro NPC vamos a darle mucho amor para que salga doble cinco estrellas se viene ¡OJO! que todos estabais deseando ver eh... tiradas furriles aquí estamos en la veintinueve por ciento así que a ver ah pues no estaba Maxe todavía mira este no le tenía con dupe primer dupe que le saco esta es la treinta y nueve vamos a la cuarenta y nueve se viene doble eh... se viene doble tremendo tremendo equipazo gracioso porque aquí no se ven tan NPC como... como después en el juego eh... pues hemos dicho treinta y nueve cuarenta y nueve nos vamos a la cincuenta y nueve olvidamos hacer encuesta bueno tampoco lo pensé en ningún momento la verdad en honor a la verdad tampoco lo pensé en ningún momento cincuenta y nueve F Oh, una hook Y nos vamos hasta la 69 Y ya empezamos a gastar gemas dolorosas No se viene doble No le ha gustado el 69 Al furro Ah, Arlan no lo tenía maxeado Cuidado, cuida Arlan que te vas maxeado hoy Ahora si nos vamos a las 79 Vamos, vamos con el doble Dame doble y así le puedo tirar Sparky A volar Y todavía no Así que me faltaban duples de la hook Está tardando, eh Casi va a costar más el doble Arlan Uf, me hace justo al final, eh La 79 sería Bueno, hemos ganado 50-50 Y a O'Q para la casa, al menos Mínimo lo tenemos A él y al cono de Sparky Si no se saca doble Si sales el último No puede salir doble No conoces el concepto No sabes cómo se hace Furro En la 79 Ok A ver si le sacamos La E1 Y el de Sparkle Me la jugó dos veces La primera vez perdiste con Bail Típica de Sparky Vale, al menos ha dejado Como ha salido justo En la última Sabemos que llevamos Ahora 10 No, un anuncio De Pepsi Eso siempre son buenos 20 Ah Todavía no está maxeada, amiga Te está costando, eh 30 Ahora sí Ese viene Ah Ahora sí Está maxeada Están gastando, eh Este cono Parece que los conos Que pongan en el otro lado Y los personajes Tengan Raid Up también Al otro lado Creo que esta es la 50 Si no me equivoco Ah, mira Esta y el cepo También me iría bien Que bueno Esto es lo que os decía Que dicen Que no Que no casa Con el Yaokyu No sé Ya no, amigo Amigo Deja de llegar Al Pity Todo el rato Es más Se ha unido Al gremio De las expulsiones Muchas gracias Cambia Que tengo Aquí para 14 Buenas Estamos a las 70 Si no me equivoco Madre mía Habiendo Pity Desde pequeño Desde chiquitito Amigo Deja de hacerte el difícil Triple Tres single Increíble Y con esto Creo que es La 80 O algo así ¿No? Aquí tiene que salir Aquí tiene que salir Y doble Eso lo digo Vale Porque yo Al fondo Siempre Así no puede salir Doble Bueno Al menos Hemos ganado Otra vez El 50 50 Ha sido doble Mira Si es que tiene Un huequito Para ser doble Un poco hueco Y bueno Vamos a tirar Lo que queda Para Para Sparky 1 Confiamos En Sparky Y ya Y ya Y ya Por aquí Objetivos logrados Casi Casi todos Casi todos Nos ha faltado Un objetivo Importante Que era El de sacar Dos personajes Ese era mi objetivo Principal No ha tirado A sacar dos Pero se viene Se viene ahora Con doble Sparky Y hacemos la E2 Y hacemos la E2 Si se gualeó Un poco O no A lo mejor Gualeamos Para llegar Hasta el 50 50 Pero No lo sé En caso de gualear Meteré aquí Un corte Y Y seguiremos tirando Pero ahora De momento Vamos a probar Hemos vuelto Más poderosos Que nunca Aquí Haciendo una recarga Timidilla Ya no va a haber más Ya Ya aviso Nos quedamos En la tirada 30 O 31 Algo así Y Vamos a Con esto Yo creo Que llegamos Al 50 50 Así que A ver A ver Como aparece Esa doble Sparky Estamos esperándolo Se necesita Allí voy Tengo miedo Hasta equivocarme De banner ¿Sabes? Estamos en el correcto Doble Sparky Digo Si me equivoco De banner No hay doble Sparky No hay doble Skuller Oye El perrete El perrete El perrete Del ¡Ap! 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 Que brutal Una hook Que es muy Muy rollo Sparky Nuestra Nuestra Gran hook Bueno, hemos ido ya a la 50 No pasa nada, no pasa nada porque viene Doble Sparky, así que Así que con la calmita A tope Con los chuchos Otra hook Hemos tenido dos hook, así que se vienen Dos Sparky Doble Sparky confirmada Vamos a la 60 Pita, chispita Se va a esperar al final Se va a esperar al final porque quiere darle emoción Al extra del vídeo Normal Otra hook Madre mía, hook, ¿no? Ahí a tope Yo creo que ahora ya sí, ¿no, Sparky? Ya, deja de hacerte a ti, mira Que sabemos que no lo eres Ah A la mantita y a dormir Una muy Ahora sí Pie doble Yo confío ¿Vale? Uno Dos Tres hook Bendiciendo Tres Cuatro Cinco Vale Hemos ganado el 50-50 Y ojo No se vayan porque aquí hay otra Sparky Claramente, ¿eh? Quedan cinco hook Seis Siete Ocho Nueve No 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 era el nueve de más, era el diez Horrible Ya vamos a todas, ¿no? Ya gastamos todo En Sparky Y si no, eso que le recortamos al siguiente ¿Ven? Vamos a hacer hasta la de las singles Lo malo de las singles es que ya no vamos a ver el por dos, pero da igual Me ha salido de veces Me ha salido de veces hoy Esta señora Ojo Otra hook Hook S-89 No descarto Llegar otra vez al 50-50 No waleando Y no hoy Sino ponerme a hacer el oro y máquina y tal Y ir rascando lo que me queda por ahí Para Porque nos vamos a quedar más o menos en la 20 O por ahí Y otra hook Bendiciendo Nos vamos a quedar más o menos en la 20 Yo creo que nos podemos acercar mucho al 50-50 De aquí a unos días De aquí a unos días De ahí Darme Darme las tiradas Pare la fiesta En la última Se viene Sparky en la última Valle Nada bueno Vamos a sacar Sparky E1 Que ya me hace tremendamente feliz Y lo dicho Yo creo que juntaremos Y antes de que se vaya Sparky Le tiraremos Otro poco A ver si la sacamos E2 Y ya Se complete mi felicidad Y a partir de eso A saber a quien le volveré a tirar Porque supongo que pasar un tiempo hasta tirarla Así que nada Muchas gracias por ver el vídeo Y dejar un like Comentario Suscripción Y nos vemos en próximos vídeos Adiós ¡Gracias!